hola que tal soy wilton martínez en este día te voy a enseñar cómo quitar el error que en pantalla el error 7 ceros y un 4 listo un error de tubos vale lo vamos a quitar reseteando listo ahora descripción está el link para que descargue ok ya teniendo los archivos ya descargados vamos a ejecutar el programa ejecutamos importante que esté conectada al cable usb es importantísimo si por ejemplo tienes conectada por wifi no te va a funcionar o que siempre haya gustado por wifi o red y salga este error vale es vital que la conectes vale usb antes que salga el error triple 0 40 mil porque porque ese error si no te va a dejar hacer nada listo listo ok aquí tengo el programa damos clic aquí en la parte izquierda la que está sin escáner ok acá se nos muestra esto que está acá esta ventana aquí abajo damos clic vamos a comprobar que haya conexión usb siguiente muestra ningún error perfecto está bien pero si te muestra el error cambia el cable usb cambia de puerto hasta que ya te muestra bien recuerda que debe estar en modo de reparación así como en pantalla listo ok y acá porque listo entonces que hacemos o no vamos a quien dice individual a su mente esto vamos a iniciar contra el reset y acá hay varios receteadores que vamos a usar vale es este xc in tube así contra el reset del de los tubos que tuve tinta listo damos clic aquí este error es normal lo que no sería normal es que esto pareciera con rayas se parece con rayas no es el reseteador original así que por favor contáctame créeme te voy a garantizar solución si o si damos clic en aceptar damos clic aquí debe aparecer in tube así que es el reseteador del error según el manual según el manual según pantalla damos clic en ejecutar aquí dice una advertencia se va a resetear el contador se le deja ok damos clic en ok y listo hay quedó reseteada listo que hay que hacer ahora pues sacamos la ventana del programa correcto y le pedimos al cliente que apague la impresora desconecte los cables usb y de corriente y espere 3 minutos pasados 3 minutos la entiende y ya está listo ok si te gustó este vídeo a la que me gusta que suscribirte y la campanita para que cada vez que suba un vídeo de modificio la vuelta martín en el retoque el punto